Música 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 Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya no va a los bailes y se compra una botella Ya no va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a heredar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, la gente le edita No hay mejor que la Chona, para la quebradita Pero ya no se mueve, ánimo que le toque Y la banda de todo, nunca me asustaste Música Seguimos con el ritmo Esa es la Chona Música Ánimo con Panasi Música Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Pero va a los bailes y se compra una botella Pero va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a heredar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve, la gente le edita No hay mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve, la gente le toque Ella habla de todo, nunca me asustaste Música